Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estos son los titulares de hoy. Aviones rusos tratan de hacer retroceder a las fuerzas ucranianas que han capturado la zona de Krasniriman. Su-34 rusos lanzan ataques a los blindados ucranianos que intentaban acceder a este asentamiento. El número era mayor a los rusos e hicieron replegar a las tropas del país eslavo. Horas decisivas en el conflicto que podría escalar con la aprobación en la Duma rusa para darle validez a la anexión de los territorios ucranianos a Rusia. Ejército de Rusia desplega los poderosos misiles Kimsal a Gerson. Estados Unidos comienza a transportar armamento pesado para el ejército de Ucrania. Informe de Político dice que Estados Unidos niega la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN tras su petición en las últimas horas. Fue una sorpresa para el círculo de políticos que apoyan a Kiev y Estados Unidos. Dejó sentada su posición de que ahora esa no es prioridad por el momento para el país del norte. Bienvenidos a la información. Los invitamos al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Saludo cordial para todos. Vamos a comenzar a desmenuzar la información importante que se viene dando desde el este de Ucrania en las últimas horas. Esto está caliente. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo. Luego de que Rusia dio el parte de victoria anexionando los territorios de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson, demos un vistazo que está pasando en Krasny Liman. Allí es una zona en donde el ejército de Ucrania, a través de una contra ofensiva, allí durante varias semanas han tenido duros enfrentamientos contra las tropas rusas que resguardaban este lugar. Pero en las últimas horas se han conocido imágenes en donde se ve que han sido objeto de duros bombardeos por parte de la Fuerza Aeroespacial Rusa en las últimas horas. Miren ustedes, estos son videos que están saliendo en las redes sociales donde se ven a los cazabombarderos de la Federación con los Sub-34 interceptando a los blindados ucranianos cuando trataban de cruzar el río, allí en Krasny Liman y fueron presa fácil de las bombas rusas donde fueron eliminados de Insofacto quienes iban allí en los blindados. Según la información que se está filtrando en medios eslavos, efectivamente desde la Federación Eslava dieron a conocer que las tropas apostadas en Krasny Liman se retiraron, se han replegado de las zonas para reforzar otras áreas de interés para la Federación. Pero si sabe hasta la hora en que estamos grabando este video que Ucrania reclama la liberación de la zona de Krasny Liman y esto pues se presume es un revés para el ejército de Rusia. Pero mucha atención porque a la par cuando ya estamos grabando este video estamos viendo información del diario Avia.pro en donde se reseña que han habido fuertes bombardeos por parte del ejército ruso minutos después del avance de los efectivos ucranianos a Liman. Según Avia.pro se habla que el medio Free Press reporta que aviones rusos lanzaban bombas F-3000 a los efectivos ucranianos para hacerlos retroceder. Cito las palabras del medio militar. Se inició el operativo de liberación del imán rojo en el que participan cuatro grupos tácticos de combate. El 58 ejército de armas combinada reforzado con equipo pesado de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa en donde están trabajando las Fuerzas Armadas de Ucrania y allí se han levantado bombardeos en el aire. Se están realizando ataques con bombas Fav 500 y Fav 3000. Actualmente unidades de personal de los distritos y combatientes de la Milicia Popular de la República de Lugansk están luchando en el área de Krasny Liman. Además en las cercanías de Liman y Jean Paul varias grandes unidades de fusileros motorizados de las Fuerzas Armadas de esta zona avanzan con la tarea de desbloquear la ciudad y las rutas de suministro. Pero reporta la publicación Free Press en lo que están informando de último momento Ucrania, aunque no se ha podido establecer, ha reclamado la captura de este territorio de Krasny Liman aunque medios occidentales dicen que no se han podido establecer todavía en la zona. Pero siguiendo con la información de lo que está pasando en el conflicto ruso-ucraniano medios eslavos están dándole despliegue al tránsito que está haciendo el ejército ruso de los misiles Iskander OTRK podrían ser utilizados, según expertos, para defender los territorios que han sido anexionados estamos hablando de Gerson, Zaporilla, Luhansk y Donex fueron anexionados en las últimas horas por Rusia. La Federación Eslava, según se ha conocido, está haciendo el despliegue de más de 17 misiles Iskander que según los expertos no solamente tienen un gran alcance sino que también tienen un enorme potencial destructivo. Al mismo tiempo, lo que es mucho más importante, las armas permiten ataques rápidos lo que se presume podría esto ser importantísimo a la hora de desbarajustar los planes estratégicos de Ucrania en los territorios que siguen siendo controlados por Rusia y que están en la mira por parte del ejército ucraniano que tiene la orden expresa de Zelensky para seguir avanzando con el apoyo de los países occidentales y de los Estados Unidos, que atención en las últimas horas, se ha conocido desde el país norteamericano que han dado la orden para que los aviones comiencen a transportar masivamente el armamento pesado a Ucrania luego de que se diera vía libre a la conocida ley de préstamos y arriendos esta información que sustraemos a través de medios en laos como es avia.pro dice que Los datos de los servicios de Flightradar24 y ATSB Exchange dicen que han visto 6 aviones volando al territorio de la ciudad polaca de Ressource desde el comienzo del día y tienen en cuenta que varios aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no pudieron ser rastreados pero la cantidad de vuelos de armas puede ser mucho mayor como parte, según sigue reseñando la prensa, del préstamo de la ley de préstamo y arriendo Estados Unidos no ha hecho las declaraciones sobre qué tipo de armas se está enviando a Ucrania sin embargo, la cantidad se deduce, se está hablando de entrega de armas por valor de más de 20 mil millones de dólares en el contexto de cómo las fuerzas aliadas se vieron obligadas a su reagrupamiento y a retirarse a posiciones con más ventajas la aparición de estas armas adicionales en las Fuerzas Armadas de Ucrania y que han sido proporcionadas por parte de Estados Unidos pues causa la preocupación al ejército ruso y pues estas podrían infringir un daño muy grande a los grupos que están en la primera línea del ejército ruso y por eso es que Putin no se está quedando de brazos cruzados y ya está defregando las armas presadas previendo esta contraofensiva luego del anuncio de la anexión de los territorios es decir, Rusia se está preparando porque se pudiera declarar una guerra y esto podría dejar de ser una operación especial a falta de que la Duma rusa le dé la aprobación a los territorios y esto podría darse el próximo 4 de octubre para que los territorios anexionados ya hagan parte oficial de la Federación de Rusia luego de que pase esto, pues ya las cosas irían a cambiar ya tendrían otro precio dicen los expertos que analizan día a día lo que está sucediendo avanzan ya también las formaciones de reclutamiento de los 300 mil reservistas por parte de Rusia que entrarán a reforzar las líneas del frente en el este de Ucrania y la defensa de los territorios que han sido anexionados y muchísima atención porque en las últimas horas el periódico político pues ha hecho un contexto de lo que son las reacciones por parte del círculo que apoya a Zelensky tras su petición de ingreso a la Organización del Tratado Atlántico Norte mucha atención porque la petición de entrada rápida a la OTAN de Ucrania dice el medio político que causó una gran sorpresa para Estados Unidos por lo menos aquí está reseñando que la presidenta de la Cámara estamos hablando en Estados Unidos Nancy Pelosi negó a respaldar explícitamente esta petición pero sí dijo que Kiev necesitaba una garantía de seguridad el presidente de la Rada Suprema de Ucrania Ruslan Estefanchuk el mandatario Volodymyr Senesky y el primer ministro Denis Migal mostraron la solicitud acelerada en su país para este 30 de septiembre y el contexto de las noticias es que la declaración de Senesky sobre la firma para la adhesión acelerada de su país a la OTAN no fue acordada con Washington y esto cayó como un baldado de agua fría a tal punto que desde la Casa Blanca le dijeron no señor esto no es prioridad para nosotros la prioridad es seguir apoyándolos a ustedes con el armamento reporta políticos citando funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto de que esto no cayó nada bien el anuncio de Ucrania de querer acelerar su entrada a la OTAN fue una acelere fue una sorpresa para la administración escribe el medio político norteamericano nunca estuvo sobre la mesa dijo el ministro español de exteriores que asegura que el ingreso de la Ucrania en la OTAN no se plantea y nunca estuvo sobre la mesa dijo el ministro en esta ocasión por su parte como lo decimos la presidenta de la cámara Nancy Pelosi al ser preguntada también negó a respaldar esta solicitud Zelensky como lo decimos hizo la solicitud este viernes porque sabe ya después de la anexión a estos territorios pues Rusia se va a preparar con todo porque sabe que la contraofensiva que le viene es brutal pero también ellos van a defender a estos territorios porque así se lo han dejado explícito a la ciudadanía y a sus autoridades que han confiado en el gobierno de Rusia por lo tanto entonces pues apresuradamente Zelensky pidió a la OTAN su solicitud para formar parte del organismo por la vía rápida de facto ya hemos pasado por nuestro camino hacia la OTAN de facto ya hemos demostrado compatibilidad con los estándares de la alianza Atlántico Norte habría expresado en la petición el secretario general de la alianza Jane Stoltenberg recordó que la decisión sobre su ingreso debe ser adoptada por los 30 países miembros pero aseguró que el bloque militar seguirá apoyando a la nación de Europa Oriental en su lucha contra Rusia cuanto tiempo sea necesario en este contexto mucha atención porque también luego de la petición que hizo Zelensky le respondieron desde la Casa Blanca estamos hablando del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jay Sullivan que subrayó que Estados Unidos apoya la política de las puertas abiertas de la OTAN pero que no es el momento de iniciar el proceso para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza Atlántica actualmente es lo que está sucediendo en las últimas horas amigos de nuestro canal muchas gracias por su audiencia nos invitamos a que comenten el video y si les gusta la información nos acompañen con la manito arriba muchas gracias por su tiempo Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido Noticias del Mundo información veraz y confiable ¡Suscríbete al canal!